Sí, hoy hablando con Freddy le hacía justamente ese comentario, más allá de la cuestión reglamentaria o obligatoria, o sea que es obligatorio tener en condiciones, tanto en un comercio como en un auto o en una fábrica, tener los matafuegos, la adaptación de matafuegos necesaria y en condiciones de recarga y buen mantenimiento, más allá de todo eso es una cuestión de conciencia preventiva, tengamos en cuenta que muchas veces un principio de incendio, un incendio se puede controlar con un extintor teniéndolo en condiciones y sabiéndolo operado, entonces por ahí, más allá de que como te decía, hay una norma que prevé que el extintor deba ser revisado en su mantenimiento y en su estructura de aparato una vez al año, tiene que haber esto de la concientización de tener un extintor. Claro, y no solo comprarlo y tenerlo de adorno en la pared que queda muy lindo, sino que hacerle el mantenimiento que se necesita, que aquí en San Carlos Seguridad se hace todo el proceso y también con las maquinarias correspondientes, no hay una fuerte inversión de esta empresa, de este comercio familiar que brinda todas esas garantías cuando uno lo compra y cuando se hace el mantenimiento. Exacto, sí, el mantenimiento correcto de un extintor está normado, la norma es la 3517, que nosotros en este momento estamos realizando todo el proceso que prevé la norma, si bien no tenemos el sello Iram de aprobación, pero sí cumplimentamos la norma en cuanto al proceso del mantenimiento. O sea, el extintor cuando llega se controla en su parte exterior, que no tenga ningún deterioro para ver si es necesario o no desecharlo, muchas veces se debe desechar antes de hacer cualquier procedimiento. Luego, en caso de que pase esa primera revisión, el extintor se descarga en una torva, luego se desarma la válvula, se controlan todas sus partes, se cambian las partes que hay que cambiar, el extintor si tiene los 5 años, se debe hacer la prueba hidráulica, esa prueba hidráulica se hace con una máquina específica, luego como se llena de agua, ese matafuego en su interior queda mojado, por lo tanto no se puede cargar polvo químico enseguida ahí, entonces lo que se hace es que se pone en una máquina de secado, donde se seca el interior con aire caliente, una vez que está completamente seco, se pasa a una atrapasadora de polvo químico, que está junto a una balanza, donde se hace la carga con peso exacto, porque si no, después no le entra el grumen de nitrógeno que se necesita. Una vez que se recarga el matafuego con ese polvo químico, que se puede utilizar el mismo, en caso de que no esté agrumado, que haya pasado mucho tiempo sin recarga, se utiliza el mismo polvo, luego se arma, se ensambla nuevamente la válvula, se arma el extintor y se lo presuriza también con una pistola de carga con nitrógeno. Una vez que pasa ese proceso, se controla las pérdidas y pueda tenerlas, si no tiene pérdidas, ese extintor pasa lo que es limpieza y etiquetado por el aparato y ya hay condiciones para ser entregado. Esto es un proceso que debe llevar. Lo importante también es que se garantiza ese proceso a través de la colocación de un marbete de color que cambia todos los años el primero de enero. Tiene un color todo ese año distinto. Por lo tanto, cualquier otro color que tenga ese aparato es porque no se hizo el mantenimiento o le han colocado cualquier cosa. En este caso, los dos meses que nos quedan ahora de noviembre y diciembre, puede haber extintores que tengan el marbete de color celeste, que era el del año pasado. Pero del primero de enero del 2014 se están colocando los marbete de color verde. El primero de enero del 2015 se coloca otro color que ya viene en una continuidad de colores de acuerdo a lo que dice la norma.